El nombre del vídeo que vamos a decir a nuestro universo regalos, que va a jugar como uno, está instalado desde hace dos años. ¿Por qué no tenemos internet por voluntad política de que los cubanos no accedamos a ese caudal de información? Que no podamos debatir como estamos debatiendo aquí. Por eso soy el líder en más ruta, porque me parece, repito, un fósil de la guerra fría, inmersible y además de regalar al gobierno del país un argumento para tallar a los dos activistas. Además, debo invertir para reproducir en Cuba, si no lo han visitado, vayan a una tienda en Cuba y miren el sistema de los productos alimentarios. La mayoría dicen Made in Musa, la mantequilla dice Made in Musa, el mojo grigolio dice Made in Musa, las patas y los espaguetis dicen Made in Musa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los principales importadores de comidas a Cuba. Entonces, les recomiendo que se informen un poco más sobre eso, pero saben de posiciones. He enviado cartas al Senado norteamericano pidiendo, no solamente el fin de embargo, pidiendo que se autorice a los norteamericanos a viajar a Cuba. Porque me parece que en un ciudadano, en un mundo debe tener limitada o prohibida su capacidad de viajar. He concurrido con mi patria, pero en mi patria punta conmigo en pluralidad. El gobierno de mi país tiene que aceptar las diferencias. Tiene que saber que vive en una nación polimicromántica. En Cuba hay otro tipo de tendencia. Usted camina por las calles y encontrará un neoliberal, un conservador, un socialdemócrata, un anarquista, un democracia cristiano. Como en todo país, somos múltiples, pero no tenemos ninguna impresión de la libertad. Y en Cuba está penalizada la discrepancia. ¿Discrepan? ¿Qué le pasa a los personas del perro? Son acusados de la existencia. Entonces, para terminar, yo soy una nueva plural. Donde hay habitantes del partido, donde dicen, bienvenidos, pero donde también hay un gobierno de habitantes. Yo soy una nueva, donde mi hijo no solo pueda leer a José Martín, la libertad, porque no. También pueda leer a personas como Reinaldo Areas, Eberto Padilla, Mario García López, autores que mi generación no pudo tener por la censura. Yo sueño por una Cuba donde quepamos todos los cubanos sin violencia. ¿Hay espacio para todos? Para todos. Somos una gran familia. En Cuba no hay grandes conflictos lingüísticos, no hay grandes conflictos raciales, no hay grandes conflictos regionales. ¿Por qué nos vamos a pelear por la política? Si tenemos una isla maravillosa, de gente calificada, preparada, yo sueño por esa Cuba. Pero esta Cuba tiene que ser en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!